¡Hola! Yo soy Kappa Invisible. El día de hoy vamos a hablar sobre un breve relato de James y Sirius, que tal vez conozcan o tal vez no, pero me pareció bien compartirlo con ustedes. Primero que nada, este breve relato que tiene aproximadamente 800 palabras, lo escribió Rowling en 2008 con el fin de que fuera subastado para ayudar a dos organizaciones benéficas. Y sucede tres años antes de que Harry nazca, o sea, en 1977 aproximadamente estaban en su sexto o séptimo año escolar. Y en palabras de JK, no estoy escribiendo una precuela, de hecho lo he escrito claramente en el pie de la página, solo que pensé que era la mejor forma de hacer dinero para dos organizaciones benéficas que merecen la pena, aunque me sentí como una adicta que recae. Me senté a escribir y las palabras brotaron de mi bolígrafo con una aterradora facilidad. Pero bueno, procederé a leerles el relato que obviamente tengo en mi celular, aquí y no en los bocetos originales, obvio. Que de todas formas, si lo quieren leer ustedes, les dejo en la parte de abajo un link para que lo puedan ver. La motocicleta de carreras tomó tan rápido la curva afilada en la oscuridad, que ambos policías del coche de la persecución gritaron, ¡guau! El sargento Fisher apretó su largo pie en el freno, creyendo que el chico que montaba en el asiento de atrás de la moto volaría bajo sus ruedas. Sin embargo, la moto siguió sin arrojar a ninguno de sus ocupantes. Y con un pestañeo de su luz roja trasera, desapareció en la estrecha calle de al lado. ¡Ya les tenemos! exclamó con excitación el capitán de policía, Anderson. Esto es un callejón sin salida. Tomando el volante con determinación y haciendo crujir la maquinaria, Fisher rayó la mitad de la pintura de la chapa del coche en el intento de perseguirlos por el callejón. Los dos pasajeros estaban atrapados entre una pared de ladrillo y el coche de la policía, que ahora se acercaba hacia ellos como un depredador gruñón de ojos luminosos. Había tan poco espacio entre las puertas del coche y los muros del callejón que Fisher y Anderson habían salido con dificultad del vehículo. Dañó su dignidad tener que medir pulgada a pulgada, como si se tratasen de cangrejos. Fisher arrastró su generosa panza por el muro, arrancando botones de su camisa por el camino y finalmente descolocando el retrovisor con su parte trasera. Bajen de la moto, bramó a los jóvenes que sonreían con insolencia, que se habían sentado con la luz azul parpadeante como si disfrutasen de ello. Lo hicieron como se los habían mandado. Después de librarse del espejo retrovisor roto, Fisher les miró con ferocidad. Parecían tener unos 18 años. El que había estado conduciendo tenía una melena larga y negra. Su buen aspecto insolente y desagradable le recordó a Fisher al novio guitarrista y holgazán de su hija. El segundo chico también tenía cabello negro, aunque era corto e iba en todas las direcciones. Llevaba gafas y una ancha sonrisa. Los dos vestían camisetas con un gran pájaro dorado estampado. Un emblema, no había lugar a dudas. De alguna banda de rock sin ritmo y ensordecedora. No llevan cascos, gritó Fisher, señalando la cabeza desprotegida de uno de ellos, excediendo el límite de velocidad con una considerable cifra. De hecho, la velocidad registrada había sido mayor que la que Fisher estaba preparado para aceptar de una moto que pudiese viajar. Ignorando la detención de la policía, finalizó Fisher. Nos encantaría detenernos para conversar, dijo el chico con gafas. Solo intentamos... No te hagas el listillo. Los dos están metidos en un buen lío, gruñó Anderson. Nombres, nombres, repitió el conductor de cabello largo. Eh, bueno, déjame ver. Está Wilberforce, Bathsheba, Elvendork. Y lo que es bonito sobre ese es que puedes usarlo tanto para chico como para chica, dijo el chico con gafas. Oh, ¿te refieres a nuestros nombres? Preguntó el primero. Deberías haberme lo dicho. Este de aquí es James Potter. Y yo soy Sirius Black. Las cosas se van a poner verdaderamente negras para ti en un minuto, pequeño descarado. Pero ni James y Sirius estaban prestando atención. De repente estuvieron tan alerta como perros de caza mirando más allá de Fisher y Anderson. Sobre el techo del coche de policía, en la boca oscura del callejón. Entonces, con movimientos idénticos y fluidos, se llevaron la mano a sus bolsillos traseros. En el espacio de un latido, los dos policías se imaginaron pistolas saliendo de ellos. Pero un segundo después descubrieron que los motoristas no habían sacado otra cosa que... ¿Baquetas? Preguntó Anderson. Son un par de bromistas, ¿verdad? Está bien, quedan arrestados bajo los cargos de... Pero Anderson nunca llegó a decir los cargos. James y Sirius se habían gritado algo incomprensible y las haces de luz del coche se habían movido. Los policías dieron una vuelta a su alrededor. Después miraron a sus espaldas. Tres hombres estaban volando. Realmente volaban. En el callejón sobre escobas. Y al mismo tiempo, el coche de policía estaba encabritado sobre sus ruedas traseras. Las rodillas de Fisher se dieron. Cayó sentado. Anderson tropezó con las piernas de Fisher y cayó encima de él. Mientras oían flum, bang, crutch, escucharon a los hombres de las escobas chocar contra el coche y caer. Aparentemente inconscientes. En el suelo, mientras trozos de escoba caían a su alrededor, la moto había vuelto a rugir de vida de nuevo. Con la boca abierta, Fisher miró atrás para ver a los dos adolescentes. Muchas gracias, le dijo Sirius sobre el ruido de la maquinaria. Les debemos una. Sí, ha sido un placer conocerlos, dijo James. Y no lo olviden. Elven Dork es unistix. Hubo un crujido que sacudió la tierra. Y Fisher y Anderson se abrazaron el uno al otro de miedo. Su carro acababa de caer de nuevo al suelo. Ahora era el turno de la moto de rugir. Antes de que los policías diesen crédito a lo que veían sus ojos, surgió en Los Aires. James y Sirius desaparecieron en el cielo nocturno con la luz trasera parpadeando detrás de ellos. Como un rubí que desaparecía. Y aquí termina la historia. Les dije que era breve. Realmente no aporta nada a la historia, así que si quieren considerarla canon o no, pues creo que no afecta en nada. Pero me pareció algo simpático y más aún porque fue escrito por una noble causa. Así que esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y hayan podido conocer esta historia breve si no la conocían. Si ya la conocían, bueno, oírla de nuevo no está mal. Y si fue así, por favor no olviden dejar su mágico like. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo porque solamente los magos pueden hacerlo, los muggles no pueden. Y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Nos vemos en el próximo video y recuerden que para los magos, abrazos y para los muggles, balazos, travesura realizada.